Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es diseño de servicio. Bueno, este es un conjunto de actividades. Poseen las siguientes características. Es el proceso de planificar y organizar personas, infraestructura, comunicación y materiales que componen un servicio para mejorar su calidad, la interacción entre el proveedor y las personas usuarias y la experiencia de las mismas. Un servicio se puede diseñar e implementar de diversas maneras, pero considero que la mejor forma es teniendo como eje el principio de las metodologías ágiles de diseño centrado en el usuario. El diseño de servicio se puede desarrollar con cualquier metodología ágil. Depende más que todo de las características que el diseñador o el creador deseen que posea. Bueno, cuando nosotros hablamos de diseño de servicio, hay varios elementos que son sumamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el diseño de servicio siempre empieza por un requerimiento. Ese requerimiento puede ser de dos maneras. Uno, que gira en torno a una organización. O puede ser un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, se puede desarrollar de esas dos maneras. Cambia muchísimo porque el emprendimiento, digamos que cuando una persona desarrolla un emprendimiento, ese es su plan de vida, ¿cierto? Entonces, quiere hacer un modelo de negocio. Ese modelo de negocio va a ser un servicio. Ese servicio tiene múltiples variables. O también puede ser una organización que quiere lanzar un servicio nuevo. La organización ya está constituida y su equipo de trabajo como tal quiere construirlo. Pero entonces es bien importante que nosotros entendamos qué tipo de desarrollo es el que nosotros vamos a hacer. El de emprendimiento o el organizacional. Después de que tenemos esta parte clara, seguimos con la parte metodológica. Y en torno a la parte metodológica, uno puede seleccionar diferentes metodologías, dependiendo del tipo de desarrollo que uno quiera hacer. Aquí, ¿qué es lo importante? Entendamos que cualquier metodología ágil que nosotros desarrollamos o que usemos para esta creación gira en torno a diseño centrado en el usuario y a mejorar la vida de las personas. Si nosotros aplicamos y manejamos ese tipo de cosas, son sumamente importantes porque no vamos a crear servicios que son pendejadas, sino realmente estamos creando algo para mejorar la vida de las personas. Claramente cualquier desarrollo tiene un ánimo de lucro. Pero entonces, si nosotros usamos Design Thinking, pues es la aproximación tradicional. Digamos que tenemos un tiempo amplio para poder estructurarlo. Si utilizamos Design Sprint, el Design Sprint es para tiempos muy cortos y lo utilizan las organizaciones especiales. No solo para diseñar, sino para mejorar. Porque esa es otra cosa. El diseño de servicio mantiene un proceso cíclico de mejora. Y Lean Startup gira en torno a un modelo de negocio que ayuda a estructurar todo el desarrollo para poder implementarlo. Después de desarrollar y seleccionar la metodología, pasamos a la parte de creación y diseño. Y para la parte de creación y diseño hay dos elementos que son sumamente importantes. Primero, yo tengo que tener bien claro cuáles son los costos y el presupuesto que tenemos. Desarrollar servicios no es económico. Generar y estructurar plataformas como Rappi, como Facebook, como Netflix, como se encuentran ahora, es costoso. Entonces es bien importante pensar qué tipo de servicio es el que nosotros queremos hacer y con cuánto contamos. Cuando nosotros tenemos clara la parte económica, utilizamos una herramienta que se llama mapa de servicio. Si ustedes no saben hacer un mapa de servicio, les recomiendo que acá en nuestro canal miren, en la primera temporada se encuentra el tutorial de mapa de servicio porque ese desarrollo es sumamente importante. El mapa de servicio nos cuenta y nos muestra absolutamente todas las variables que tiene como tal el servicio. Tiene como eje la propuesta de valor. Entonces la propuesta de valor es otra herramienta sumamente importante. Pero la idea es que cuando yo vea el mapa de servicio puede haber la descripción gráfica de toda la construcción. Entonces, esta parte de creación y diseño es la parte más extensa. Esto toma bastante tiempo. Requiere que todo el equipo como tal trabaje. Pero, recuérdenlo, esto no se va a hacer de una forma rápida. Pero sí necesita mucho detalle. O sea, entre más específicos sean con todas las variables, muchísimo mejor. Después de que trabajamos la variable más larga en tiempo y en profundidad seguimos con la parte de ejecución e infraestructura. Entonces, en la parte anterior yo ya tenía costos y ya sé cómo funciona. Listo. Ahora necesito ejecutar. Y para ejecutar pues yo necesito hacer gestión de recursos y dependiendo del tipo de servicio que yo tenga va a haber producción o va a haber atención. Entonces, el servicio se puede componer de varios productos o, por lo contrario, solo se puede componer de la parte de atención. Digamos que no estamos vendiendo algo físico, pero se puede estar atendiendo, digamos, las plataformas digitales como tal pues tienen una descarga pero per se no tienen una producción en una planta. O sea, depende mucho del tipo de servicio que yo esté desarrollando porque hay diferentes tipos. pero es muy importante que aquí veamos listo, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que necesitamos y todas estas ideas, esta creación y este presupuesto pues aquí como tal lo ejecutamos y desarrollamos las acciones que nosotros necesitamos para hacerlo. Luego seguimos con la parte de estrategias. Listo. Nosotros ya tenemos toda nuestra infraestructura, ya tenemos el servicio construido, pero como tal es fundamental que nosotros y que la gente, nuestros usuarios puedan participar y ellos no pueden participar si no saben si esto existe. Entonces, la publicidad como tal es sumamente importante para saber cómo funciona, para saber cómo se adquiere, dónde se adquiere, qué costo tiene. Bueno, entonces como tal la parte estratégica es muy importante. Para esto les recomiendo ver el video de estrategias de comunicación porque es fundamental pues para el éxito del diseño de servicio. Finalmente tenemos la parte de gestión del servicio y aquí ¿qué tenemos? Hay algo que es muy importante y es que un servicio siempre debe estar en mejora continua. El hecho de que nosotros ya lo estemos implementando no significa que no se pueda mejorar. Es muy importante. Todos los servicios tienen un desarrollo cíclico, es decir, que siempre hay algo, un elemento técnico, un recurso como tal que yo puedo mejorar día a día y es bien importante que nosotros sepamos cuál es y veamos cómo lo podemos mejorar. Como conclusiones podemos decir que el diseño de servicios es uno de los campos de acción más grande del diseño y con más proyección. El éxito en la creación, conceptualización y ejecución radica en que esté centrado en necesidades reales, mejore la vida de las personas y técnicamente funcione bien. Si eso ocurre, nuestro proyecto como tal es exitoso. Si no, pues tenemos que devolvernos, mirar qué podemos mejorar y ajustarlo a las necesidades y contexto del desarrollo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 7, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Muchísimas gracias a ustedes, somos el canal número uno en innovación y metodologías ágiles de todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerden, todos los lunes un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias y hasta la próxima.